Hasta luego. Vamos a hablar con Martín Pinto, que es presidente de la Unión de Panaderos de Merlo, por los aumentos en los precios. ¿Qué tal Martín? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por el contacto. ¿Qué vemos de este escenario de aumento en los valores de los alimentos, sobre todo la harina? ¿Cómo está impactando en tu sector? Nosotros por ahora hemos tomado la decisión con la Cámara de Panaderos y PAM de esperar un poco, porque no solamente tuvimos el 6% de aumento de harina, sino también la semana pasada un 4% del combustible. Así que la semana que viene estará impactando en el precio de los fleteros. Así que estamos esperando, porque vos imagínate, si subimos ahora el precio del PAM y la semana que viene o dentro de 15 días lo tenemos que volver a subir, para nosotros perdemos ventas. Acá no sale perjudicado solamente la gente que es el consumidor final. Nosotros que estamos en el medio, cada aumento que tenemos es un 15, un 20% que perdemos de ventas. Martín, buen día. Bueno, sí, una situación compleja, ¿no? Porque por un lado aumentan los insumos, pero si aumenta el precio en el mostrador, también puede ser que el cliente ajuste un poquito más, ¿no? ¿Están viendo una... ¿Cómo están viendo el consumo? ¿Se ve alguna variación? ¿Sabés qué? Disculpa, no te escucho nada. Sí, a ver ahí si me corrigen. ¿Ahí me escuchás? No. ¿Se escucha mejor? A mí me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Y ahora sí. No, decía que es una situación compleja porque por un lado aumentan los insumos, pero trasladar todos los costos puede hacer que el cliente empiece a recortar un poquito el consumo. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Hay en relación con el año pasado? ¿Hay menos consumo? ¿Se sostiene? ¿Cómo es aproximadamente el comportamiento? Mira, las ventas de esta misma fecha del año pasado, nosotros tenemos un 40% menos de venta. Porque la gente te sigue comprando con la misma plata, pero se lleva menos pan. Claro. O sea, el año pasado la gente venía y te decía, dame 100 pesos de pan y se llevaba casi un kilo de pan. Hoy viene con 100 pesos y se lleva dos flautitas. Entonces, a nosotros no solamente nos perjudica en las ventas, sino también tenemos que reducir personal. Ya se transforma en un problema laboral en el sector. Claro. Y en ese sentido, ¿ustedes tienen diálogo con la Secretaría de Comercio, con alguno de los organismos, como para ver alguna medida que ayude a que este consumo no impacte tanto, que no caiga? Sí, nosotros en dos oportunidades, hace 15 días tuvimos una reunión con funcionarios de la Secretaría de Comercio, donde nuestra institución le pide que los que venden insumo, harina, no suban más allá de lo que marca el índice inflacionario. Porque vos imagínate, si ellos aparte del índice inflacionario le ponen su ganancia, estamos perdidos. Nosotros no solamente sufrimos los aumentos, sino que, como te decía recién, perdemos en ventas. Bueno, este último aumento logramos, o sea, que la Secretaría de Comercio controle ese aumento. Por eso se dio solamente un 6%. Claro, que está un poquito por debajo de la inflación. Y la gente compra menos, ¿cómo es el comportamiento del consumidor? ¿Va y compra más que por kilo, por ejemplo, por la plata que dispone? ¿Qué ves de eso? Sí, 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 la gente te compra por la plata que dispone en el día. Claro. Bien y te compren. Ah, la gente aprendió a comprar por unidad. ¿Qué te piden? No sé, en vez de, yo pienso, ¿no? Tres cuartos de miniones, te piden, dame tres flautas, ponele, por decir algo así. Exactamente. Sí, 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 se lleva lo que más le puede entrar con los 100 pesitos que lleva. ¿100 pesitos? Lamentablemente. ¿Y qué se compra con 100 pesitos? Y dos flautitas hoy, dos flautitas. Wow. Una factura te sale 160 pesos. ¿Una factura? 160 pesos. ¿Qué es lo que más pesa, Martín? ¿Qué es lo que más pesa? Si tenemos que desglosar los costos, ¿no? Digo, bueno, la harina es un insumo, pero después hay mucho, ¿no? Asociado a lo que es la producción, a sostener un local a la venta. ¿Cómo está más o menos distribuida la composición de costos? Para que te des una idea, nosotros el año pasado a esta época pagábamos todo lo que eran los arreglos de motores, las lonas por donde pasa el pan. Todo lo pagábamos a precio peso, hoy lo pagamos a precio dólar. Un bobinado de un motor que el año pasado nos salía a 50 mil pesos, hoy está en 150, 200 mil pesos. Así que, todo eso. Pero nosotros tenemos el pan separado por porcentaje. Tenemos un 15% en harina, un 8% en lo que es luz, gas. Casi un 52% de lo que es mano de obra, carga social y después el otro porcentaje, lo que es el mantenimiento de panadería, infraestructura. Ahora, nosotros hace seis meses hicimos un relevamiento, cuánto ganábamos, el porcentaje nuestro de ganancia era de un 20, un 25%. Hoy si nos llevamos un 18%, tenemos que estar, pero no satisfechos, reconoces, felices. Gracias por este contacto. Bueno, esperemos que esto pueda cambiar. Vamos a seguir de cerca este tema. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.